Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los jueces de la Cámara Nacional Electoral dieron detalles sobre el proceso que se llevará a cabo el domingo en las elecciones primarias que se realizarán en todo el país. Tenemos un nuevo proceso, un cambio muy importante y que no es menor. La valoración general que el Poder Judicial hace de este cambio es positiva en el sentido de que favorece la participación democrática de todos los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país. Es una nueva manera de lograr que los ciudadanos se expresen y puedan elegir con mayor participación a quienes van a ser candidatos. Pero el rol activo, el soberano, el que tiene el poder extraordinario en la democracia de elegir a quienes lo van a gobernar es el ciudadano. Por eso es tan importante que nosotros le digamos a todos los ciudadanos de la Argentina que participen en este proceso porque es suyo, es su oportunidad de ejercer ese extraordinario poder que le da la Constitución y la ley para elegir a quienes lo van a gobernar. Muchos ciudadanos tendrán que meditar y ponerse de acuerdo inclusive con ellos mismos. Y cómo es esto de que nosotros nos presentan candidatos para presidente, diputados, hay una lista de diputados que yo no conozco a nadie, de dónde salieron, yo no tuve intervenciones en el armado de esa lista. Bueno, señores ciudadanos y ciudadanas que en su momento dijeron eso, ahí tienen la intervención. Ahí tienen esto, es decir, ustedes se quejaban de que no tenían intervención en las precandidaturas, es decir, no tenían intervención en el armado de la lista que cada partido presentaba para diputados, ahí tienen la intervención.